Buenos días, bueno, gerente de proyectos de Fundación Corona. Gerente de proyectos de la Fundación Corona, muchas gracias por su aclaración. Bueno, señora Villegas, ¿cuáles son los retos que tiene el país en materia de sostenibilidad? Bueno, algo que nosotros analizamos en el estudio que vamos a presentar hoy es que las ciudades son las principales encargadas o responsables de impulsar el desarrollo. ¿Esto por qué? Porque son los principales consumidores de energía, de agua, concentran el mayor transporte público del país, pero además son las que más contaminan. Entonces acá, digamos, lo que nosotros identificamos fueron estos cinco retos a nivel urbano que van a permitir, si se trabajan y se logran avanzar, lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entre estos tenemos, por ejemplo, temas muy ligados con la pobreza, con la informalidad y con la desigualdad. Las ciudades son las que concentran los mayores niveles de desigualdad. La informalidad, especialmente en los jóvenes, es sumamente alta, está por encima casi el 50% y todavía tenemos grandes retos en materia de pobreza. Otros temas importantes, por ejemplo, son temas relacionados con el cambio climático y con la resiliencia urbana. Acá hay un tema que es importante y es que todavía no podemos o no contamos con una medición robusta que nos permite entender qué es exactamente este cambio climático y cómo están las ciudades. Tenemos algunos indicadores, por ejemplo, como temas de contaminación del aire, que las ciudades estamos bastante mal en temas de contaminación del aire, pero tampoco tenemos los instrumentos para medir y cumplir con todos los requisitos técnicos que nos permitan identificar estos temas. Otros de los grandes retos que nosotros identificamos son temas relacionados, por ejemplo, con el espacio público. Según la OMS, las ciudades deberían contar con 15 metros de espacio público por habitante. Para el caso de las ciudades analizadas tenemos, por ejemplo, que Manizal es la que cuenta con más espacio público por habitante y no llega sino a los 6 metros cuadrados. Y por último, un tema que es bien importante es el tema de la seguridad ciudadana. Todavía tenemos graves problemas de seguridad ciudadana, por ejemplo, en materia de riñas, de lesiones personales, que superan las tasas por encima de 200 por 100 mil habitantes y que es un tema que tenemos que lograr trabajar y eso nos va a permitir lograr una sostenibilidad a 15 años, que es lo que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Señora Mónica Villegas, ¿cuáles son las instituciones, las organizaciones que están participando en toda esta estrategia? No solamente para medir estos indicadores de los que usted nos está hablando, de desarrollo sostenible, sino los que tienen que trabajar en común para lograr que se cumplan esas metas. Correcto. Parte del estudio lo que hicimos fue, por un lado, tomar las 169 metas de los objetivos de desarrollo sostenible, identificamos cuáles de estas metas eran pertinentes para los contextos urbanos y luego encontrar si había disponibilidad de información. Lo que vemos es que si bien contamos con relativa buena información para ciudades, todavía tenemos grandes vacíos y ese es uno de los grandes retos. Es decir, si Colombia le está apuntando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, le tiene que apuntar a la producción de información que nos permita identificar cómo es el estado de las ciudades, cómo es el estado del país en estos temas que la agenda nos está proponiendo, para luego sí poder diseñar políticas públicas y hacer un monitoreo de cómo vamos avanzando en estos logros. Claro, es decir, la técnica para poder diseñar, recoger información técnicamente para poder diseñar posteriormente políticas públicas. ¿Por qué es tan importante para el país, señora Villegas, trabajar por el desarrollo sostenible? Bueno, porque ahorita, digamos, Colombia tiene grandes retos en diferentes materias, pero por ejemplo, en este momento Colombia tiene una oportunidad importantísima que es el posconflicto. Pues como todos sabemos, estamos entrando en un proceso de posconflicto que eso también a Colombia le está implicando diferentes retos. Por ejemplo, todos los temas relacionados con la reubicación de la población desplazada, de los desmovilizados, si se van a mover a las ciudades, ¿eso qué implica? Por ejemplo, en términos de empleo, en términos de evitar, digamos, que aumente la informalidad, en fin, digamos, hay una cantidad de temas que es una excelente oportunidad para Colombia en materia de posconflicto apuntarle a una agenda de desarrollo sostenible y esta agenda de los ODS es una magnífica oportunidad para poder delinear y hacer lineamientos de política pública que nos permita manejar bien estos temas. Pues señora Mónica Villegas, gerente de proyectos de la Fundación Corona, muchísimas gracias por exponernos, digamos, un abrebocas de lo que será ya la presentación de este estudio, ya más en concreto, más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Muy buen día también para usted. Gracias. Gracias. Gracias.